Hola en esta presentación, veremos un proceso de cierre de un paso. En otras palabras, cerraremos cuentas temporales usando una entrada de diario, hay algunas formas diferentes en que podemos realizar el proceso de cierre. Y hay beneficios y contras en cada forma de hacerlo. El proceso de cierre de un paso es la forma más sencilla de hacerlo, y también es una forma en que podemos imaginar lo que está sucediendo dentro del proceso de cierre lo más fácilmente posible, una habilidad útil al considerar lo que está sucediendo de un periodo de tiempo a otro, y cómo funcionan los estados financieros. Así que aquí, vamos a ver un proceso de cierre de un paso. Recuerde cuál es el proceso de cierre, será un proceso al final del periodo de tiempo que realizaremos, es una especie de último paso en el ciclo contable, realmente se está preparando para el próximo periodo de tiempo. Así que tuvimos nuestro balance de prueba ajustado, esto sucede justo después de tener nuestras entradas normales del diario diario, que son facturas, facturas, cheques, luego tenemos el saldo de prueba no ajustado, luego hacemos nuestros ajustes del periodo de India para crear el saldo de prueba ajustado, y usamos esto para generar los estados financieros. Ese es el resultado final, una vez que tenemos esos estados financieros, entonces tenemos el proceso de cierre, que está configurado para configurar el próximo periodo de tiempo. Así que podemos pensar en el proceso de cierre. Y es una buena idea pensar en ello en este proceso de un solo paso intuitivamente, porque una gran cantidad de software realmente hará el proceso de cierre por nosotros. Así que será un formato automatizado. Pero cuando imprimimos informe a informe, necesitamos entender cuando vemos que estos informes hacen cosas, lo que está sucediendo en términos de ese proceso de cierre. Y es más fácil pensar en eso en una gran entrada de diario. Ese es un proceso de un solo paso. Así que el saldo de prueba no ajustado se ve así, tiene las cuentas temporales aquí, y lo que estamos tratando de hacer es llegar al saldo de prueba posterior al cierre, lo que significa que estamos tratando de cerrar todas las cuentas temporales y cerrarlas a la cuenta de capital del propietario. Por lo tanto, las entradas de ajuste del diario y el balance de prueba posterior al cierre, el balance de prueba ajustado y el balance de prueba posterior al cierre son exactamente los mismos desde el activo hasta el pasivo. Y diferimos cuando llegamos a la sección de capital en el caso de un propietario único aquí, en el caso de la cuenta de capital, nuestra cuenta de capital en el cierre posterior incluye todas estas cuentas aquí, que se desglosan en el balance de prueba ajustado. Y ese es nuestro objetivo, cuando hacemos el proceso de cierre, solo estamos tratando de llegar de este punto a este punto. Y eso es lo que podemos imaginar que podríamos decir, eh, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y queremos ver que queremos visualizar que queremos entender eso. Y es fácil de hacer. Entonces, cuando vemos el balance de prueba, porque podemos ver que todas las cuentas temporales están por debajo de las cuentas de capital. Esas son todas las cuentas que necesitamos hacer y las sé. Entonces, cuando recuerdes todas las cuentas temporales, puedes decir, eso será todo, desde el estado de resultados hacia abajo, más cajones o dividendos si fuera una corporación. Entonces, para hacer eso, podemos comenzar a construir nuestra entrada en el diario, podríamos decir, aquí está nuestro balance de prueba ajustado. Y podríamos decir que tenemos que hacer para reducir a cero este saldo de prueba ajustado de todas las cuentas temporales. Todas las cuentas por debajo de la cuenta de capital, necesitamos hacer cero. Así que voy a empezar a crear una entrada de diario basada en esta información. Así que este primer sorteo tiene un saldo deudor. Por lo tanto, voy a comenzar a hacer nuestra entrada en el diario, vamos a acreditar los cajones aquí. Y si publicamos eso a medida que avanzamos, no estamos completos con la entrada del diario si solo tenemos una transacción, una cuenta hasta ahora. Pero si acreditamos 5,000, entonces si publicamos eso 5,000, reduciremos esa cuenta. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo que sea necesario para hacer que todas estas cuentas temporales bajen a cero, y luego descubriremos qué hacer a partir de ahí. Tenga en cuenta a medida que avanzamos en este proceso, que realmente no estamos pensando en poner los débitos primero, ahora volveremos atrás y decidiremos si queremos poner todos los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. En este momento, estamos haciendo una entrada de diario para poder hacerlo de la mejor manera más eficiente y rápida. Y también queremos ser capaces de volver a él y entenderlo de la mejor manera más eficiente. Así que estamos fuera de balance, por supuesto ahora para los 5,000. Hasta que terminemos de registrar esta siguiente cuenta es ingresos o ingresos, tiene un crédito de 330 a 250 representado por los paréntesis. Necesitamos hacer lo contrario a ella para que baje lo que en este caso será un débito. Así que vamos a crear nuestra entrada de diario a medida que avanzamos. Hicimos una segunda cuenta aquí, vamos a debitar los ingresos para lo que necesitemos. Haz lo que sea que haya allí para que baje a cero. Una vez que publiquemos eso, tendremos el desgarro de crédito, ese débito que coincide con él, lo que reduce el saldo a cero. Todavía estamos desequilibrados, pero estamos logrando nuestro objetivo. Solo estamos construyendo nuestra gran entrada de diario, nuestra gran entrada de diario de un paso en la parte superior. A continuación tenemos el gasto salarial, que tiene el 195-70 es un gasto. Todos los gastos tendrán un saldo deudor, necesitamos hacerlo bajar haciendo lo contrario a él, que en este caso será un crédito. Así que es un débito representado por no tener ningún paréntesis, vamos a hacer lo contrario en nuestra entrada del diario, vamos a poner los salarios sangrados para un crédito 190-570, cuando luego publiquemos eso, desglosará el débito 195-870 por 195-870 y un crédito es lo contrario, lo que reduce el saldo a cero. Así que estamos creando lo que sea que tengamos que hacer. Para hacer que estas cuentas bajen a cero, todavía estamos desequilibrados, vamos a pasar a los servicios públicos ahora, los servicios públicos y los gastos. Observe todo abajo, esto va a ser gastos, así que veremos un patrón familiar aquí. Tiene 42,375, y es un débito representado por no brackets, vamos a hacer lo contrario para que baje. Por lo tanto, vamos a acreditar los gastos de servicios públicos. Así que aquí está el gasto de servicios públicos, vamos a publicarlo aquí. Y eso va a acreditar que reducirá el saldo a cero, solo construya en nuestra entrada de diario. A continuación, vamos a ir a seguros. Aquí están los gastos de seguro en la parte superior, lo siento, aquí están los gastos de la iglesia aquí abajo. Tiene mil pesos, y también un gasto también, por lo tanto, un saldo deudor, necesitamos hacer que baje. Así que dentro de nuestra entrada de diario, vamos a hacer lo contrario. Y vamos a acreditar el gasto para los mil. Por cierto, te estarás preguntando, ten en cuenta que a lo largo de las presentaciones anteriores, dijimos que los gastos solo suben con un débito. Y los ingresos solo aumentan con un crédito, lo que generalmente significa que los ingresos realmente solo van de una manera en que obtenemos ingresos, generalmente no obtenemos ingresos negativos. Y los gastos solo van en una dirección, todas estas cosas como salarios, seguros de servicios públicos, solo les pagamos, normalmente no nos pagan la excepción a esa regla, o luego algo así como el restablecimiento, no es realmente una excepción es que cuando hacemos el proceso de cierre, por supuesto, debemos hacer que estos bajen a cero. Pero no es como si estuvieran bajando, realmente lo que está sucediendo es que solo estamos reiniciando el reloj, estamos tratando de configurar el temporizador para establecer un periodo de tiempo diferente al que estamos grabando. Así que es por eso que estamos haciendo que la oficina se vea divertida, porque nunca acreditamos realmente los gastos de salarios o gastos de servicios públicos o gastos de seguro o ingresos de débito solo durante el proceso de cierre o alguna circunstancia inusual. Así que eso va a reducir esto a cero. A continuación, vamos a ir a los suministros. Así que aquí están los suministros, tiene uno, tiene 2925 en él, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en nuestro caso es un crédito. Así que vamos a acreditar la cuenta de suministros con un corchete en la columna de crédito, publicarlo aquí, y eso hará que el saldo baje a cero. La última. El gasto de depreciación obtuvo 1100. En él, es un gasto, por lo tanto, al tener un saldo deudor, vamos a hacer lo contrario a un crédito, así que vamos a acreditar los gastos de depreciación por esos 1100. Contabilizar eso reduce el saldo a cero. Y ahí tenemos esta información. Así que ahora, por supuesto, todavía estamos fuera de balance, lo que significa que nuestros débitos no son iguales a los créditos. Y vamos a pensar, ¿qué queremos hacer a continuación? Si vemos que desde el formato de entrada del diario, esto es lo que tenemos, tenemos débitos y sumamos los débitos, suman 332.250. Si sumamos los créditos, 5000 más 195 870, más 42, es 375 más 1000, más 2925 más 1100, es 248, a 270. Así que el 330 a 250, menos el 242 70. Los débitos menos los créditos significan que tenemos una diferencia de 83,980. Eso es lo que necesitamos, en otras palabras, para que los débitos sean iguales a los créditos, por lo que si ponemos eso en el lado del crédito, estaremos en equilibrio. Así que ahora tenemos estos créditos que sumarán los débitos de 330 a 250 cada uno. Entonces, por supuesto, solo necesitamos saber qué cuenta será. Y lo que vamos a hacer es cerrar todo esto a las cuentas de capital y estamos cerrando todo a la cuenta de capital, esa va a ser nuestra última entrada en el diario. Veamos si publicamos eso. Luego, el enchufe aquí que acabamos de poner fue a la cuenta de capital, y va a ir al capital del propietario aquí, aumentando el capital del propietario. Ahora, este es el paso que es un poco confuso para nosotros. Porque cuando miramos un proceso de dos o cuatro pasos, veremos que se ha incluido exactamente aquí en los pasos, lo que significa que veremos ingresos netos entrando aquí y luego en los cajones. Entonces, ¿qué incluye esto? Incluye todo el estado de resultados, que es ingresos menos gastos. Así que los créditos menos el débito es 88,980. Eso es ingreso neto. Eso es parte de este número 88,980, pero también incluimos la otra cuenta temporal que es el capital de un propietario. Agregar cuenta. Y esos son cajones. Así que los cajones también los cierran. Así que tenemos ingresos netos, menos la cantidad de cajones, que es este 88,980, que ponemos aquí, que es un aumento neto de los ingresos netos que aumenta esta cantidad. Los cajones reducen esta cantidad, al igual que la declaración del patrimonio del propietario. Así que este proceso es comparable a la declaración del patrimonio del propietario, donde, en esencia, aumentamos el capital por ingresos netos, todos los ingresos menos los gastos, lo que significa que aumentó neto. Todo esto lo hizo subir en 88,980, y luego registramos los cajones, que era el componente final, lo que reduce las cuentas de capital en los 5,000. Así es como obtenemos este 83,980. Así que esta va a ser la última entrada del diario donde podríamos reorganizarlo. Tenga en cuenta que cuando miramos hacia arriba, dijimos que no pusimos todos los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior, no es necesario hacer eso, e incluso podría no ser deseable hacer eso. Debido a que podría ser más fácil volver atrás y mirar esta entrada del diario y guardarlos, sé lo que hice aquí. Sé que simplemente tomé estas cuentas y las puse en orden. Pero si queremos los débitos en la parte superior solo para fines de formato, entonces podríamos poner los ingresos en la parte superior y luego comenzar con los cajones bajando. La razón por la que no hicimos eso aquí es porque comenzamos en orden, dijimos cajones primero y simplemente bajamos directamente. Y esa es la forma más fácil de pensarlo cuando se publica en una hoja de trabajo. Y luego podemos volver atrás y simplemente reformatear esto y poner los ingresos en la parte superior, luego los cajones, luego todo el archivo de gasto seguido de la cuenta de capital.